¡Ay, estamos fascinados y con tantas cosas hermosas, tía! ¡Sola, sola! ¡Vuelta! ¡Esto es todo! ¡Ánimo! ¡Ay, sube la energía, ¿a poco no? ¡Claro, claro! ¡Vale! ¡Arriba, totota, tía! Oye, estamos fascinados porque el día de hoy nos traes una manualidad que yo estoy enamorada de ella. Muy fácil, mi amor. Ropa con aplicaciones. Económica, que está ahorita de moda. Lo vemos en el mercado y dices, tú le piensas para comprar una blusita, pero ¿qué crees? Todo lo tenemos en casa. Todo lo tenemos. La blusa, esa blusita que ya estás cansada de ponértela, que tiene un problemita por ahí. Bueno, pues la coces y le pones ahí una piedra encima. ¡Ay, claro! Y ya se tapó el, ¿cómo decirte? El detalle, ¿no? ¡Sí, claro! Por lo cual no. Miren nada más. Podemos ocupar desde medias perlas. Ah, miren, esta está bien bonita, esta que tenía aquí la camarita preciosa. Medias perlas, podemos ponerle cristal, podemos ponerle plástico. Ahorita la ventaja que donde venden muchas manualidades hay diversidad, miren, de formas. Este me encantó. Esos son estos perolitos, ¿no? ¡Miren que traigo puesto! Este también me encantó, le pusiste como gotitas y piedritas. Y media perlita, pero de color doradito. Este blusón no me lo ponía porque estaba muy sencillo. No, pero con eso se levantan mucho y se ve súper bello. Una blusa básica, ya con eso tienes tu blusón. Me encanta. Lo vuelves a ocupar. Estas blusitas que están aquí que ustedes ven, yo ya no me las ponía precisamente por lo mismo porque el cuello con el uso tiende a, pues, a deteriorarse, ¿no? Sí, claro. Entonces, miren nada más esta. Esta también. Usted va a comprar su piedra. Este es, no es cristal, ¿cómo le llaman un material antes del cristal? Tampoco es de plástico. Este es de la economía. Este es un vidriante, es un vidriante. Las perlas de la reina. De acrílico. Sí, las joyas de la reina, no. Es que hay de diferentes, la economía, ahí la puedes tú, este, puedes medir tu economía desde plástico hasta cristal puedes comprar. Pero este se ve súper bonito, me encantaron estas aplicaciones. Y sabe que lo único que necesitas son piedras. Sí. Es el clásico, este, pegamento que también ahí lo venden, no les digo la marca, pero es muy bueno porque es especialmente para pegar piedra o este material en tela. Oye, estoperoles también le podemos poner, ¿no? ¿Mandes? Estoperolitos también. También estoperoles. De hecho, esta, esta prenda tiene estoperoles. Órale. Porque esta manualidad, déjenme decirles que ya la hicimos aquí hace como año y medio. Ok. Todavía estaba, recuerdo Anita, bueno, ya ves que ella trae la cuestión. Sí, de reciclar, ¿no? Bueno, la cultura del reciclar, de reutilizar. Entonces, yo traje muchas prendas y esta fue la que me quedó. La demás, pues después la voy a traer. Perfecto. ¿Me puedes permitir esa? Claro, ¿qué te parece si ponemos manos a la obra, tía? Este es cristal, este sí, es un poquito más, la economía estuvo buena en ese tiempo y yo me compré, me compré por aquí mis piedritas. Vean ustedes, qué bonito. Precioso, precioso. Esta es la diferencia del material. Vean, esta blusa, no, poco me la ponía precisamente porque estaba muy sencillita. Bueno, pues ya miren, ya le, hasta en los botones le puse. Mira, aquí atrás se ve más bonito. Ángela. Hasta en los botones le puse, nada más el puro cuello. Sí, ya con eso levanta muchísimo. Ya, si da para más, bueno, pues hasta en los puños le podemos poner. Claro. Y vean ustedes, aquí también le puse en el broche, le puse también una piedrita y ya levanta. Perfecto. Ya se ve diferente, ¿no? Gracias, tía. Hoy vamos a hacer una camisera, voy a arreglar el cuello de una blusa camisera también que tengo. Es muy fácil, nada más ustedes van, vean la piedra del tamaño que ustedes gusten. A mí me gustó esta. Ay, amiguita, esa fue mi favorita. Sí, a mí también me gustó, entonces compré para dos, para esta azul y para la blanca. Lo único que voy a hacer es tener a la mano mi pegamento. Ok. Y distribuirlas. Yo distribuí siete a lo largo y dos a la esquina, pero usted puede, ahora sí que puede juntarlas como ustedes quieran. Yo lo único que hice fue acomodarlas de esta manera, ahora sí que va al gusto, y dejarles de piedra a piedra tres deditos. Para que se vea como simétrico, ¿no? Porque ni siquiera traje la cinta de medir. A ojo de buen cubero. A ojo de buen cubero, exactamente. Bueno, pues nada más las marcamos donde ustedes gusten o pueden jugar con líneas, como ustedes quieran. O donde tengas el hoyito, era lo que yo te decía, tengo un vestido que me encanta, que tenía unos hoyillos por ahí, y le puse unas perlitas, ¿no? Y levantó, ¿verdad? Y ya, doble vida, lo reutilizamos. Exactamente. Y aparte, no te deshaces de tu prenda favorita. Es correcto. Esta es la ventaja de este pegamento que estoy usando, que ahí mismo lo venden. Oye, me encanta porque no tienes que coser nada. Exactamente, la ventaja que pega rapidísimo. Vean aquí la marca, yo aquí le marqué con un puntito. Oiga, señora hermosa, eso es todo. ¿Creen ustedes que esta manualidad no se íbamos a llevar más tiempo? Nada que ver. Oye, luego para los disfraces de los niños en la escuela, eso está buenísimo. Sí, 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 es correcto. Saquen esas prenditas que tenemos acumuladas, que también el acumular no es bueno, reutilicemos. Y si no, pues regalemos para que la terminen de usar, ¿verdad? Obsequiémoslas. Así es. ¿Y qué les parece si la obsequian, pero con un detalle como este tipo? No, hombre, padrísimo. Y vean ustedes el cuello. Esta parte ya secó. Ok. Pero aparte seca rapidísimo, lo acabas de pegar y mira. No, muy rapidito, en segundos. Vean ustedes el cambio. Levanta mucho. El cambio, ya levantó esta blusita. Y es un pequeño detallito que te da otra visión totalmente de la prenda. Exactamente, ¿y qué crees? Están de moda. Están de moda, es correcto. Permíteme, porque se me cayó mi joyería. La voy a pisar. Me encanta, me encanta. Sí, miren, vean ustedes cómo lo levantaron. Juguemos con los colores, juguemos con los materiales también, que es muy bueno. Conectémonos con la creatividad. Así es. Fuera depresión, fuera nervios, nada que ver. Sentémonos una tarde con nuestra familia a arreglar nuestra ropa. Y pues, bueno, me están diciendo que adiós. Alejandro, ¿cómo me presionas? Ay, mi vida, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Están lindas.